Bueno, ¿qué les hace picar el cuero, mis amigos desanimados? Supongo que eso antes significaba. ¿Cuál es el problema? Estampados de fresas. ¿Ok? Cuando quiera usar el pozo, la cubeta se atasca a mitad de camino. Me encantaría tener agua fresca para plantar un jardín de vegetales orgánicos. Bueno, el viejo Go se echará un vistazo. Bueno, bueno, bueno. ¿Ese es su diagnóstico? Encontré el problema. Este pozo tiene ladrillos a mitad de camino. Pero, ¿y mi jardín de vegetales? Quería cosechar tomates de verano. Recuerdo esto. Este pozo fue sellado por una muy buena razón. Una razón aterradora. Era 1884. Otra vez. Espere, ¿qué está pasando? ¿Va a reparar el pozo? Nuestra historia comienza en Trasero Seco.